Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo más para el canal, se trata de otra mazmorra de Battle for Azeroth, la última. Tenemos aquí la mansión que está vía, puede ser, que está vía, aquí la tenemos, una de las mazmorras con más bosses que hay, más bosses, fijad la cantidad de bosses que hay. Y la primera vez que la hacemos. Interesante. Ambientación fantasmal, por lo que se ve, una casa embrujada o algo así. Encargaos de que nuestros visitantes estén cómodos. Este es el primer boss con los siguientes bosses, que guapo. Es chulo. Es una casa encantada. Mola muchísimo esto, ya digo, es la primera vez que lo hacemos, así que vamos a hacerlo conjunto. Vosotros y yo. Y la vamos viendo. Que chulo los arganillos. Interesante, a ver si esta gente ya lo ha hecho. What? ¿Qué cojones? Vale. Es un orto, pues por allí, de aquel lado, mejor. Ya digo, es la primera vez, o sea que... Tarda muchísimo la mazmorras en salir. Y es agotador estar esperando una puerta por aquí abierta. Salón del baile. Aquí tenemos el primer boss, gente. What? Aquí tenemos el primer boss, son las tres brujas. Vale. Aquí lo que tenemos que tener es de DPS, lo que tenemos que tener es de... Me la han quitado. De Heller. Y lo que tenemos que tener en cuenta, de tanque. Vale. ¿Me dejas estar desorientado? Gracias. Vale. Vamos a leerlo por encima. Asegúrate de concentrarte en la hermana que tenga Iris. Cuando suceden los efectos de señal única y estable a parte del grupo. Y hay que infligir daño a los jugadores que estén bajo los efectos de manipulación del alma. Para romper el chizo. Ok. Vámonos. Vamos a por el primero aquella. Vale. La que tenga de enchufe. Que es esto, como os he dicho. El DPS de enfoque. Eh, mierda. Vale. Aquí tenemos que romperle. Vamos a romperle esto. Hay que hacerle daño. Vale. Vamos a por el... La quitamos de esto. Quítate. Vale. Ya la tenemos. A por esta, ¿no? Bien. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Esto lo he querido tener en cuenta. Vámonos. Pero quítate. Pero ¿por qué se aleja? ¿También lo tienes? Vale. Vamos a por el tosta. Mola. ¿Mola? Eh, son diferentes, eh. Muy, muy diferentes. Vale, al medio. Vale. Vale. ¿A quién va? Vamos a por su padre. Porque... ¿Vale? Vale, ya está. A por el medio. ¿Quién es la siguiente? Ahí estamos. A por ella. Mola, mola, eh. En comparación con todas las mamonas que hemos hecho, este primer boss tiene muchísimas de las mamas mecánicas, eh. ¡Guau! En nuestra tierra se considera de buena educación asesinar a los sirvientes de la anfitriona. Pensándolo mejor, no contestéis. Vale. Con la expresión arenada de vuestros rostros, me parece que el concepto de una morada que no esté hecha de estiércol os debe de resultar fascinante. ¿Qué cabrona? De estiércol dice. ¿Te crees que esto es un buen anfitrión? Nada. A la mierda. A la soga con ella. Damos eso ahí. Y... ¿Lo he escuchado ahí? ¿Lo he escuchado, eh? ¿Lo he escuchado desde el 20? ¿Es que ha muerto una entonces había avisado o qué? No sé, mola mucho. Mola mucho el... Vamos a morra. Vamos a seguir. Caliancitos ahí. A ver. A ver. Vamos para arriba entonces. Para acá. Vale. Segundo boss. Y guiolet. Vamos a ponerlo por aquí ya. Aquí está. Vamos a ver. Ahí tenéis el... El aspecto que tiene el boss. Vamos a ver lo que hay que hacer como DPS. Ahí lo tenéis. Un poquito de lore. Lo que hay que hacer es como... Heller. Lo que hay que hacer es como tanque. Vale. Vamos a leerlo ahora. Destruye las espinas del arma lo antes posible para liberar al mismo grupo empalado. Perfecto. Y el daño de Gola a las armas aumenta con el tiempo de causa cosecha. O sea que hay que quitarlo de eso. Perfecto. Ahí lo tenemos, eh. Al boss ya. Uh. Me quito de aquí. Vale. Gracias tarde. What? ¿Qué está aquí de... De paseo? A ver tú, Damián. Que sea así de pasiva, eh. Vale. Que sea con las pasivas, eh. Con ataque automático, mejor dicho. Ahí está. Boss. Goliat de almas. Uh. Que guapo. Está como forjado de almas. Vale. Otro dedo. Me tienen que quitar las... Las espinas. Vale. Vale. Muchas gracias. Supongo que va haciendo daño con esto. Vale. Ahora sí. Nos podemos acercar. Aquel la tiene puesta. Sí. Sí. Vale. Vale. Un poquito con esto. No nos podemos acercar ahí. Vale. Mucho más fácil que la anterior. Lo dejamos de ahí. No. Las espinas van a por vuestras. Las espinas van a por vuestras. No hay por mí, tío. Estoy fuera. Qué falso. Qué falso. No, me voy a quitar. Me voy a quedar ahí, gente. Tampoco quitaron la exageración Gracias Vale, siguiente Vamos a por el siguiente Estadio aquí, rarale el clotón Qué rápido todo Dame el clotón, aquí tenemos el modelo Guau, qué guapo, tío Qué chulo El sirviente debilitado Y el vomito de bilis Ok Vamos a empezar Difersiva, ablandar Todo lo que puedas Evita expulsión por utilidad Tanto en su lanzamiento Como en los parches Que deja entre sí Y relentiza y elimina los sirvientes debilitados Que invoca Vale O sea, quitarnos Y matar al ato Perfecto Esto es como DPS, eh Lo hemos puesto como DPS Como sanadores Y como tanques Vale Como siempre Estamos creándolo ¿Qué? Vamos Primera para este Perfecto Lo tenemos aquí, ¿no? Sí, aquí está Dentro Guau, chaval Pensaba que iba a ser más pequeño El robot de... Overweb Eso es lo que decís Vamos Vamos Vale Habría que limpiar primero la sala No se puede pegar Si se la puede pegar O sea, de que ojito Porque se puede liar Me puede liar bastante Con las áreas y demás Vale Ahí está el boss Ya Primero por los tiquitines, eh Vale Esto es lo que tenemos que tener cuidado El boss Se va a mover de ahí Vamos a poner Serpiente Vamos, piso con esto Guau, chaval Vale Si nos podemos aquí ¿No da? ¿No? Ah, pues mira Personal Hay que reventarlo Hay que reventarlo Hay que reventarlo Uff Venían a por ellos, eh No sé si se los va a comer o algo Vale Seguimos para abajo Tenemos a Lord Y Lady Crestavia ¿Vale? Tenemos a los dos aquí Y ahora le echamos un ojo ¿Cómo mola? Cuando muere esta El sonido está un poquito Bugueado Vale Vale Vamos para abajo ¿Estamos por aquí o qué? Todavía no están Vamos a mover la casa, tío Venga 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 ¿Qué modo será por ahí? Madre de Arca Esto me la puedo contar Esto me la puedo contar, sí Bien Lo siento con eso Quitarse Cuatro Infligen las sombras Cada un segundo Vale Me elijo Perfecto Pues ya está Como se nota La primera vez que hago la mamorra Pero Subimos Bajamos 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 Catacumbas Vamos a verlo ya Lo que hay que hacer Como DPS Sanadores Y tanques A ver Concéntrate ¿Están abajo? ¿Están allí? Oh, qué chulo está la ambientación Me recuerda mucho al calazán Pues si quiera así Hola Iniciar todo esto Vamos a leerlo un poquito Lo que hay que hacer Concentra el daño al Lord Que está vía Hasta que Lady Entre en combate Aléjate del grupo Para evitar que te Esparza Patamos viento Vale Y muévete Para esquivar Cadena De Discordante O aléjate de la gente Y muévete Para esquivar la cadena Y todo al Lord Que está vía Pues todos a por él Al momento Golpe Vale Ahora dejo esto Que no puede ¿Vale? Un poquito con esta Act Vale Lady Cresta Da igual Vamos a por el Lord Vale Lady Muy sencillito Muy muy sencillito Y Acá está Goraz Tull Vale Pero es para Reventarte la cara Bueno No importa Quienes Necesitamos Su ayuda No podemos Permitir Que Goraz Tull Entre en nuestro Mundo Son Alis Ayudando Si no detenemos A Goraz Tull Su maldad Se propagará Por todo Afero Están pidiendo Agentes de Gultiras Entiendo Vamos para allá Que es Goraz Tull Este es el modelo Esclavista Toca muerte Vamos a ver Ya Nadores Y tanque De quemarlos Antes de que el rey Los resucite Vale Evita que golpeas Lampagos Y utiliza fuego Para destruir Los cadáveres De los esclavistas Vale Y el fuego Donde está Como cojo el fuego Y lo prended Fuego Como Como la meto fuego Ah vale Con esto Vale El Taki se muera Uno fuera Vale Me ha dado uno Vamos a darle caña Gente Vale Muere también este Y así ya se va muriendo Vale Esto en Mítica También tiene que ser Idiotas Solo habéis Derrotado A un receptáculo Os espero En las tierras Contagiadas Lo hemos logrado Goraz Tull Ha sido derrotado Ya veis No hay nada Que un brazo fuerte Y una hoja afilada No puedan arreglar Gracias Héroes Habéis acabado Con el aquelarre Y nos habéis liberado Del poder De Goraz Tull Estamos en deuda Con vosotros Nada mujer Maldad Eso es que somos Sorpa Bueno gente Vamos a leer El lore De esa última mamorra Que nos faltaba por ver Muy chula Por cierto Muy muy diferente Muy muy diferente La verdad Me mola Dice Dice La mansión Crestavia Que una vez Fue la finca Palaciega De la familia Soberana De Drusbar Sirve nada Como el centro De oscuros rumores Desde que Lord Y Lady Crestavia Se encerraran En su interior Sin explicación Alguna Entre los Lugareños Se habla De rituales Infames Gente Que desaparece Por la noche Y gritos Espelulantes Que salen De la mansión De entre todas Estas historias Solo una cosa Se sabe A ciencia cierta Algo malvado Se ha afianzado En las tierras De los Crestavia Y así ha sido Bueno gente Hasta aquí hemos llegado Todo el recorrido De todas las mamorras Que veremos En Battle for Azeroth Quedan ya Días Días Gente Días Para tener ya Esta nueva expansión En nuestras manos Y empezar a meterle caña Y subir a Nuestros personajes Hasta el nivel 120 Así que nada gente Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao